3, 2, 3, 2 ¡Hey! ¿Qué tal a todos los queridos YouTube? Bienvenidos a un Jojo Vlog Yeah, ya estamos de nuevo otra vez con los Jojo Vlogs Yeah Y bueno, como ya vieron en el título del video del día de hoy Hoy vamos a practicar nuevos trucos y a mejorarlos Porque a lo largo de esta semana estoy intentando trucos nuevos Pero para este video ya los quiero caer Entonces va a estar bastante chido También les quiero enseñar uno que otro que ya he hecho nuevo Vamos a darle, pero primero antes de que otra cosa suceda Vamos a ponerle agujeros Porque ¡Oh my God! Están super feos, miren ya ni siquiera Ya ni siquiera tiene agujetas O sea, bueno, creo que todas las que ya saben lo que pasa Ahorita vamos a ponerle la agujeta para poder salir a patinar Yeah Por cierto, nada más encontré cafés Porque la señora no tenía ni negras ni blancas Y bueno, a fin de cuentas se van a romper Entonces las cafés No importa el color Lo que importa, no sé qué sea Pero bueno Nada más encontré cafés por si me dicen ¡Oh, no compino! o algo así Porque no tenía la señora Y pues bueno, es lo que hay chaburra Aparte parecen negras Sí, ¿verdad? ¿Parecen negras? No, no parecen negras Pero es lo que hay Ok, bueno, miren Ya quedó el primero Ah, no se dan tan feos Uy, qué bonitos No se dan tan... Bueno, ya si lo vemos de este lado Pero ya no están feos Está casi bonitos Feos Bonitos Feos Ok, ya Pero bueno, ya quedó Ahora vamos con el izquierdo Que está exactamente igual Así que nada Vamos a ponerle también al tenis izquierdo Y ya quedaron los dos tenis Ya quedaron súper chidos Bueno, no súper chidos Pero creo que todo es que ya sabe lo feo que se siente cuando estás patinando y se te rompa la agujeta Se siente todo flojo el tenis Ya ni patinas chido, ¿verdad? Entonces por eso mejor las compré de una vez Porque ya estaban súper feos Entonces Así que nada, ya déjamelos pongo Y hay que ir a patinar Y bueno, ya después de haberle puesto las calcetas Ay, las calcetas Las agujetas a mis tenis Ya se sienten más chidos Ya me siento mucho más cómodo Y también una pregunta que quiero que contesten aquí abajo en los comentarios Es, ¿a ustedes les gusta patinar con audífonos, con música? Porque a mí me gusta mucho A veces no, no sé por qué Pero bueno, comenten aquí abajo Y bueno, ya después de esa duda existencial que me dio ahorita Por preguntarles Vamos, ahorita voy a calentar tantito Voy a hacer unos trucos Voy a dejar ahí la GoPro Te voy a empezar a hacer algunos trucos que ya me salen Bueno, sí, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Algunos trucos que hago siempre para calentar Y después vamos a ir al tubo Que es donde va lo mero chido Vamos, vamos a ello Uy, bueno ya Uy, ya estoy sudando Uy, qué sabroso Bueno ya, este, ya calenté tantito El suelo está, ya está saliendo Entonces, ah, está algo feo No, a mí no me gusta plantar con sol No sé ustedes, pero a mí No, suelo demasiado Y pues, no me siento cómodo También que Ah, pues nada, ya ahorita vamos a empezar a A darle al tubo Que calenté tantito Y si se pregunta por qué estoy grabando aquí Dentro de mi casa Es porque Allá fuera de mucho ruido Todos tienen su música Entonces ni es que me van a escuchar Y no se va a ver chido el video Vamos a empezar con los trucos de REL Yeah Vamos a empezar con los trucos de REL Oh, ya estoy sudando como puerco, miren Este, ya acabé de hacer los trucos que quería hacer Que no me salió bien fue el 50-50 a Shobit No sé por qué, no, ahora no me salió Siempre me sale la primera o la segunda Esta vez me tardé un buen Creo que sí es cierto que cuando hay cámaras Tu nivel de skate baja así Ay, pero no manches, ya me alcancé Ahorita el que quiero hacer A ver, se los voy a mostrar más o menos como es A ver, haz de cuenta que yo vengo de este lado Y para hacer un Nauly Halkaf Pues yo llego así Y fiu Llego el Nauly Halkaf, ¿no? Pero lo que ahora yo quiero hacer Es hacer el Nauly Así Bien Pero pues no sé si me expliqué bien Ahorita, ahorita ven los clips De hecho que está la cámara La GoPro No sé si se alcance a ver Es esa cosita que está ahí Es esa cosita Así que nada, bueno, ahorita ya voy a intentar ese truco También, a lo mejor, este No sé qué otro intentar A lo mejor intento el Frosty Crocket Este lo estaba intentando Nada más me lo clame una vez Pero pues bueno, mínimo para hacer dos trucos, ¿no? Y a ver si me salen Ojalá y que sí Pues nada, vamos a empezar Segundo día Hey, ¿qué onda? Bueno, ya es un día después Bueno, dos días después Pero bueno, ya estamos grabando otra vez Ya ahorita está Vizoid conmigo Aunque es un Jojo Vlog Pero Vizoid ya está aquí Ya terminamos de calentar Yo también Y pues nada, ahorita vamos a ver Qué vamos a hacer Creo que ahora sí Hoy voy a caer Bueno, estoy decidido a caer ese maldito truco Porque me gusta mucho Y lo tengo ganas de hacer Entonces vamos a practicarle Por fin Vizoid está en un Jojo Vlog ¿Qué onda, Viz? ¿Qué onda, Viz? Ah, sí, no había estado, ¿ah? No, pero bueno, ya nada más vienes de chismoso aquí En mis vlogs Bueno, es que pasó algo en la semana, ¿no? Pues no pudo grabar Jojo Pero pues ya El fin de semana estamos grabando Y si quieren estar un poco más enterados Vayan a la página de Facebook Y en Instagram también Se los voy a dejar aquí en la parte de acá abajo Para que vayan a verlo Porque bueno Fue una noticia La verdad no tan buena Pero pues bueno Este no es el caso De decirlo aquí en el video Si quieren saber Vayan allá A las páginas Bueno Hoy que vamos a hacer Viz Yo ya expliqué que voy a hacer este El Noly Noly Lip Según yo es Noly Lip ¿Tú qué piensas qué es? Sí, es Noly Lip Lip Sí, porque si te pones como de fake Bueno, que es Noly, pero si te pones como posición en fake Sí, terminas alzándolo Y terminas haciendo como un Lip Slide Yo creo que sí es Lip Slide Lip Slide, Noly Lip Slide Noly Lip Pero bueno, vamos a hacerlo Vamos a calentar un ratito Pero sería Noly Front Lip, ¿no? Creo que sí Bueno, ese Bueno, pero está chido el truco Bueno, vamos a practicar un rato Y vamos a A ver si ahora sí lo baja Jojo Para que se vea chido Bueno, ya como escucharon a Viz Ya vamos Voy a intentar en Noly Lip Vamos a calentar tantito ¿Nos vamos a echar un juego de skate? Tal vez, tal vez Vamos a A-show Algunos centímetros más tarde ¡Nos! No, vean, estoy viviendo, de hecho hace rato empezó a llover y nos metimos y ahorita volvimos a salir a grabar porque dijimos, pues ya no va a llover, pero estoy viviendo nuevo. Yo creo que en este ya lo haces, échalo. Yeah. Ey, bueno, ya vieron ahí que ya por fin que hay el truco, el Nobly Lip, creo que sí es Nobly Lip, creo que así se llama, si no, pues en los comentarios pongan cómo se llama, según yo es Nobly Lip. Pero bueno, ya por fin lo caí, me tardé como una semana, más o menos una semana, ¿no, Bis? Ah, yo creo que sí. Sí, una semana y dos grabándolo, pero ya por fin lo caí, creo que Bisad me da mucha suerte al momento de grabar y para caer los trucos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, si te gustó dale like, comenta en la parte de acá abajo lo que sea, todos los vamos a estar leyendo Bis y yo. Y pues nada, te voy a dejar un video anterior, un video random y en mi cara el botón para que te suscribas. Así que nada, dale like para que haga más Jojo Vlogs y pues ya sería todo. Y a seguir pretendiendo, yeah. ¡Suscríbete!